TEMAS MÁS CANDENTES EN REDES SOCIALES, ES ESTA SCENA ANUAL DE CORRESPONSALES DE LA CASA BLANCA DE ESTE FIN DE SEMANA, Y BUENO, TE CUENTO QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA COMEDIANTE ESTADOUNIDENSE MICHELLE WOUF, JUSTAMENTE ESTA MAÑANA EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ATACÓ EL EVENTO POR SEGUNDA OCASÓN CATALOGÁNDOLA COMO UN DESASTRE TOTAL Y DE VERGÜENZA PARA EL PAÍS, AHORA BIEN, CUÁL ES LA POLÉMICA, ENTRE OTRAS COSAS, SE LE ACUSA LA COMEDIANTE DE HABER CONTRA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PORTAVOZ DE TRUMP SARA SANDERS DE LA CUAL HABLÓ DE SU MAQUILLAJE Y DIJO QUE SANDERS QUEMA LOS HECHOS Y USA CENIZA PARA CREAR UN LOOK PERFECTO DE OJO AHUMADO, USTEDES QUÉ PIENSAN? LA PRENSA TAMPOCO SE SALÓ, WOUF CUESTIONÓ LA OBSESÓN DE LOS MEDIOS CON TRUMP Y DIJO QUE ÉL AYUDA A VENDER LOS PERIÓDICOS, LIBROS Y TELEVISIÓN, ASEGURÓ QUE LA PRENSA CREÓ Y ABRO COMILLAS ESTE MONSTRO DEL CUAL AHORA SE ESTÁN BENEFICIANDO Y BUENO TERMINÓ DICIENDO QUE SE LE DEBERÍA PAGAR A ÉL PUESTO QUE NO ES TAN RICO COMO ELLA DICE SERLO, LO CIERTO ES QUE MIENTRAS MUCHOS CRITICAN A LA COMEDIANTE, OTROS LE APLAUDEN ALEGANDO QUE EN PRIMER LUGAR SI SE VA A TOMAR TODO MAL ENTONCES NO SE DEBERÍA INVITAR A UN COMEDIANTE.